Bueno gente, como bien sabéis, ayer me tocó el cuchillo balístico en los suministros de Black Ops 3 Y hoy se me ha ocurrido ir pues básicamente a probarlo Pero como soy muy consciente de que una partida a cuchillo balístico solamente no me voy a sacar He decidido que vamos a jugar una partida y cuando estemos a 1-1 de la racha Tendremos que hacer la última kill con el cuchillo balístico Toma brother, venga para tu casa ¡Oh! ¡Pero tío! ¿Quién coño soy con el cuchillo arrojadito brother? ¡Oh! ¡Yo! ¡En la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡En la puta cabeza chaval! ¡Oh! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! Bueno gente, ya está por aquí la partida, estamos en el mapa de hand, de hand, de hand, de hand, me cago en... ¡Qué re agudo! Y vamos a intentar sacarnos la partidita deseada, vale El caso es que he cambiado una cosilla No, nadie lo quiere, nadie lo quiere, nadie lo desea Vale, muerto ahí Incluso voy a dar a saltar por el lado para intentar eliminar a este Incluso ahora por el otro lado Madre mía, la que estoy liando yo aquí Parezco... ¡Está! ¡Pero! ¿Por qué? Muerto ahí, incluso muerto tú ahí Incluso salto así por el lado Madre mía, me llevo a dar y yo ya espectro aliado en la zona aérea Aliada, vale, muerto ahí, perfecto, me da igual porque yo voy a ir a por mi racha Vale, aquí hay un chaval del cual, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está ese chaval también, bastante dañino a mi mente Ahí estamos otro chaval que me puede llegar a matar Incluso acabo de malgachar la hora de calor Incluso viene a por mí, incluso me voy a dar la vuelta Ventajas Que tenemos un rubes actualmente El cual deberíamos aprovechar Pero no lo estamos aprovechando, la verdad Ok, 400 puntos y no me he hecho todavía la baja del cuchillo arrojadizo que me tengo casi Que debería empezar a plantearme Tener que hacerme esta baja Era muy clave Estás quieto Agustín, me cago en tu madre Me cago en tu madre, Agustín Mira, pues esta Me lo creo, no me lo creo Vale, muerto Vale, muerto Por favor Madre mía, no me lo creo, chaval Que me lo he sacado con el cuchillo ese Mira de este Pena, tío, que puta pena, tío Ay, ay, ¿qué hace? ¡Qué hago! Madre mía, tío, que pena que la partida estuviese tan puto empezada, chaval Se ha quedado en lo que se ha quedado, ¿no, brothers? Porque es que, tío, de verdad ¿Por qué me meten partida chan puto empezada con tanto potencial, tío? Tanto solo Venga, bueno, ven Bueno, gente, ya está, porque en la partida estamos en el mapa de Mega Prince Como estáis viendo, llevo el cuchillito, el cuchillito Bulustuku de secundaria Madre mía Madre mía, madre mía, de la racha De la racha, de la racha A mí me hizo, chaval ¡Wow! Yo creo que eso ya cuenta como la kill De la racha De adiestrarlo Ay, 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 otra persona Ni esta, ni esta tampoco, ya os lo digo yo Ni esta tampoco Vale, ola de calor ahí Obviamente Ya sabéis que me he hecho ya la kill, o sea Llevo yo aquí dos horas grabando Y ya digo que pasa el disprobable ¡Liz calor a gazos! ¡Vamos a ir! ¡La chilla! Ok Mira ¡Wow! No me lo puedo creer, chaval Madre mía, pero claro He perdido los putras por gilipollas No pasa nada No pasa nada Porque tengo al menos Un mínimo respetable Que es La, 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 digo yo La, la mierdita Ahí estamos Otro aquí No Ahí hay uno Ahí hay otro Después hay otro aquí Madre mía La triple kill Impresionante, ¿no? Realmente, o sea No sé yo si soy ahora El best Of the world Pero no Finalmente no Ay Vaya pedazos de kills Vaya Dos kills Que me acabo de hacer, chavales Esas dos kills Se merecen un puto like, chaval Por aquí Activo la de calor Para matar a este tío Cojo el cuchillo Y fallo Y lo fallo Y vamos a ello, tío Me echamos a 350 Tampoco champo Vaya turno Vaya turno Dios, fin, sigue siendo Y yo salto por aquí Para intentar matar a este tío Me matará Casi Como picho No me lo creo Con la ola de calor Me da la bala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!